Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Nokia G60. Para eso apagamos el dispositivo, y después de eso vamos a mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo, y así esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android. Ahora suelta los botones, y ya está. Como ves, ya estamos en el modo Fastboot, lo pone aquí. Y para navegar en este modo, usamos los botones para subir y bajar el volumen, y confirmamos nuestra elección con el botón de encendido. Y para salir del modo, hay que simplemente elegir la opción Start para reiniciar el dispositivo, entonces confirmamos y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!